Hola que tal señores, bienvenidos a un nuevo vídeo algo diferente y es que hoy os voy a contar como no conocí a Nadir Zipti Fui a Barcelona ya que se jugaba el Barcelona Celtic y claro yo dije en un tweet que si el Celtic iba a España, Zipti iba a España a jugar un partido Yo iba a verle vale, entonces me fui a Barcelona a ver el partido Me fui con Steve vale, tendréis su canal en la descripción, muchísimas gracias desde aquí a Steve por todo Y la verdad es que pasó algo muy chistoso vale, Steve y yo nos fuimos al hotel, preguntamos en Twitter donde estaba el hotel Al final encontramos el hotel donde se hospedaban los jugadores del Celtic Fui con mi camiseta de Zipti vale, aquí la veis, fui con toda mi ilusión vale, digo voy a ver a Zipti y me va a dar un infarto Al mínimo un infarto, un amago, algo puede ser Es que imaginaos que me hago una foto con Zipti pues ya me he pasado la vida, vaya Fuimos al hotel vale, vimos a un trabajador del Celtic, Steve le preguntó que si estaba Zipti y tal ¿Cuál fue su respuesta? Pues que Zipti no estaba convocado No estaba convocado el puto cojo, no estaba convocado, voy a verle y no está convocado Y digo bueno hombre, pues a lo mejor Makai Steve, pues a lo mejor aparece por ahí Oye que si está Makai, oye, no está mal, yo lo veo Pero ¿qué pasó? Que dice que no, que Makai tampoco está, pues digo La... me la he comido bien Luego también le preguntamos, ¿y Kolo Touré está? También dice sí, pero está dándose una vuelta, luego viene y no, ya era tarde porque estaba también La demo que estaba puntito, estaba en el horno ya para salir y claro, ya nos fuimos porque no está Zipti Por culo, sinceramente, o sea, yo quería ver a mi Zipti y no viene, es que... Es que esta camiseta, esta del Celtic, solo la tengo por Zipti, por los jejes, solo me la nombré por los jejes Y voy a verle por los jejes también Y Noah, es que el destino pues no quiere y además este año en Fiat 17 tiene 4 de skills Que ya me dirás quién va a coger a ese cojo Bueno en verdad yo lo cogeré, no por los jejes, siempre por los jejes es Zipti, hay que cogerlo siempre Porque el retraso siempre lo va a tener, de 5 de skills no las va a tener A Barcelona tampoco va a perder el retraso, lo tiene seguro Pero bueno, luego me fui a ver el Barça, ganaron 7-0, me lo pasé bastante bien Al final del vídeo, vale, os dejaré unas cuantas imágenes del partido porque grabé el penalti de Ter Stegen Que se lo paró, que grande por favor Luego también el golazo de Nymar, de falta, algún huelillo más, alguna imagen más Eso sí, el sonido es una mierda, lo siento, pero el sonido es un poco lamentable Ya que no me llevé una cámara de estas que tiene el Rubius Me la tengo que comprar para hacer el blog, tengo que hacer la lista luego me la apunto Pero bueno, grabé con el móvil y el sonido es un poco espantoso Pero oye, lo bonito y lo hermoso es la imagen Pero antes de ver las imágenes del Barça, os quería enseñar un montaje ¿Qué montaje de goles, señores? O sea, uno de, bueno, el mejor montaje que he visto de FIFA 16 Y uno de los mejores que he visto jamás O sea, los goles son increíbles y tenéis que verlos Voy a poner aquí unas cuantas imágenes para que lo veáis un poco Y en la descripción tendréis, vale, porque son dos partes, vale La primera parte la tenéis en el canal de Blackbox Spain La segunda en el canal de Fab Y tenéis que ver ese vídeo, en serio, tenéis que verlo Así que os voy a enseñar un poco cómo es el montaje Bueno chavales, este es el montaje Tenéis que verlo de verdad Tenéis que ver este montaje, lo vuelvo a repetir Es increíble, si os gustan los montajes de goles Y los golazos sobre todo Tenéis que ver este vídeo porque es impresionante O sea, hay una calidad de edición y de goles increíble Vamos a ver unos cuantos goles Os voy a poner unas cuantas partes de lo que es el vídeo Tiene dos partes como digo La primera la tenéis en el canal de Blackbox Spain Y la segunda parte en la de Fab Mirad este gol, así empieza lo que es el montaje Y así Fab hace esto, o sea Por la cara, pues oye Muy rico a estas horas Entra este gol de Rabona con Ronaldo La verdad, gol muy original A ver si en FIFA 17 lo hago No creo, pero bueno Mirad este gol de Blackbox Spain O sea, coge ahí a Nani Creo que es Nani Daba el dos spin por aquí Dice, pues mira, voy a hacer este combo Toma, sombrero Y desde aquí, pues, una media tijereta Eso yo lo hago Pues jamás A lo mejor estoy soñando Meto ese gol y me despierto un poco Pero mirad este gol también Esto es un long shot, ¿vale señores? Yo intento meter long shot de vez en cuando Pero no puedo Porque soy cojo Que pasa, no hay problema, ¿no? Pero mira lo que hace este chaval Yo me parece Sinceramente Sin ánimos de ofender Me parece muy Muy ilegal esto que están haciendo Estos dos chavales Porque no, o sea No me parece correcto Este gol Con Iturbe Mirad lo que hace con Iturbe Fab Rabona Y hace eso Por cierto Este gol me lo pasó El muy El muy Me lo pasó Y dice, uh, este gol no me gusta Creo que no lo voy a poner Es que la madre que lo parió Yo meto ese gol Y madre de Dios La virgen O sea, el vídeo se dispara O sea, por favor Qué golazo Y hablamos Blackbox Spain Perdón, pues bueno Nerrice y pasas Y después de un jugador Pues hombre Pues muy rico Sinceramente De verdad Os recomiendo ver el montaje al completo Ya que dura bastante No lo voy a poner entero Porque quiero que paséis por sus vídeos ¿Vale? Darle ahí amorcito De verdad Que se lo merecen Porque este montaje Les ha llevado bastante tiempo Y mira Quiero enseñaroslo ¿Vale? Para que le deis ahí un poco de apoyo Que se lo merecen Este Jeff Lick también Pues es muy rico Es que los goles que mete esta gente No los entiendo ¿Vale? Porque los muy cabrones Los dos Meten estos goles Y dicen, bah, pues tampoco es Es tanto Es una mierda Luego ya hago un Una cosa inormal Y ya meto un Jeff Lick Machelene Y me pongo Pinche locote Y mira esta gente lo que hace Yo esto lo sabía hacer en FIFA 12 En verdad no Pero Cosas parecidas Y en FIFA 12 yo era más bueno Ahora soy la verdad Bastante cojo Espero que en FIFA 17 eso cambie Pero bueno Nosotros con el retraso Nos divertimos Que es muy importante ¿No? Y tenemos a esta gente Pues que mete estos goles Mira este golea Atención Pues toma centro Tijereta Y mete eso O sea Yo he centrado Y he metido ese gol Pero solo he centrado Y él hace una tijereta Y le da de paso así ¿Por qué? Pues yo que sé ¿Por qué puede el chaval? O sea Me da mucha rabia esta gente Meten golazos increíbles Y mirad este gol para acabar Ya está No os pongo más Porque tenéis que verlo En su canal Valiera Os dejo con las imágenes El del Barça El Barça No os pongo más El barça En un barça Lo harás En este caso Te lo harás Y no No ¡Vamos! ¡Vamos! Es Dani FIFA para mí, para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil, como cici Regateando hasta primera o hasta ser pichichi Porque tengo más dinamita que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso, trambólico en el área Soy un chico peligroso que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani, estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando le das al like y te suscribes Es el Plaf con Dani FIFA ¡Yeah!